Gracias, espero que se esté escuchando bien. Sí, muy bien. Yo quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho la iniciativa que tuvo a Carlos Mario por haber puesto en marcha esta idea y presentarle todo nuestro reconocimiento a todas las facultades de derecho que nos ayudaron en este propósito. Hoy quiero saludar precisamente a quienes van a ser nuestros contretulios, señora presidenta de ACOPAD, la doctora Nancy Alvarado, de cara a la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa, la doctora Carmen Viz, vicepresidenta de la asociación, al doctor Leonardo Espinosa, decano de la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, al doctor Porfirio Ayuelo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Simón Bolívar, uno de nuestros grandes anfitriones de toda esta consulta en la ciudad de Barranquilla, al doctor Alejandro Gómez Caramillo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, a la doctora María Teresa Carreño y a todos los demás decanos, presidentes de colegios de abogados, profesores, estudiantes, en fin, toda la comunidad que fue la que contribuyó precisamente a la realización y al éxito de esta consulta. Lo primero que yo quiero decir es que esto ha sido una alianza fundamentalmente con ustedes, una cofada en primer lugar, con tantas asociaciones de jueces y fiscales, con la Academia Colombiana de Jurisprudencia, y yo quiero resaltar aquí el papel tan importante que ha jugado la academia, doctor Augusto Trujillo particularmente, la Corporación para la Excelencia de la Justicia, que preside el doctor Hernando Herrera, y aliados de toda naturaleza, sobre todo en las regiones de Colombia, no solo las altas cortes con quienes hemos estado en contacto permanente, la Contraloría, aquí estamos hablando de más de 100 universidades que participaron, de 500 profesores, de más de 900 servidores públicos, buena parte de ustedes fueron artífices de la metodología que pusimos en marca a lo largo y ancho del país. Pero antes de proceder a esta presentación formal, quería contarles como lo que fueron las cuatro inspiraciones esenciales de este proceso de consulta. Es eso exactamente. Arrancó por una metodología distinta a la tradicional. Esto no fue el resultado de una reunión de expertos, de una comisión de juristas, un procedimiento completamente respetable, pero era el procedimiento del camino tradicional para proponer la reforma, sino que decidimos ir a los territorios de Colombia, acompañados de las facultades de Derecho, de los magistrados y de los jueces, a propiciar estas inquietudes. Y yo creo que, teniendo ustedes todas estas estadísticas, de cuántos participaron, y ya me voy a referir a eso, la clave es que esta metodología que empleamos es una metodología de reforma del sistema de justicia que tiene, yo diría, cuatro características esenciales. En primer lugar, es un proceso de diálogo, es decir, es de alguna manera elaborar escenarios de reforma de justicia dialógica, como se dice hoy en día. En segundo lugar, de justicia abierta, lo que los anglosajones llaman el open justice, que significa que esto no se trata de acudir a determinados colectivos cerrados o escenarios cerrados, sino que, por el contrario, se abren las puertas de las posibilidades de reforma en consulta permanente. Las dos anteriores están reforzadas por una metodología de participación, es decir, estamos hablando de una justicia participativa, donde los ciudadanos son los que tienen la palabra, y, por supuesto, ciudadana, porque ese es el apellido de la participación, es decir, estamos hablando de participación ciudadana, y esto ha llevado a muchos países de nuestra región y a nivel europeo a grandes consensos, a grandes acuerdos nacionales sobre las reformas de la justicia partiendo de estas cuatro características que acabo de mencionar. Lo segundo es el punto de partida, que es la necesidad de arrancar de lo que dicen los ciudadanos en términos de sus necesidades. Ese concepto de necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo, ustedes saben que se predijo de alguna manera en la Constitución de 1991 fue un elemento básico, pero una cantidad de criterios constitucionales hoy se proyecta sobre la justicia en el criterio de necesidades jurídicas insatisfechas, es decir, se le consulta al usuario de un servicio público, porque aquí estamos partiendo de la base que se trata de un servicio público esencial como lo consideró la Constitución de 1991. Es decir, son las necesidades de la gente, son los problemas diarios y cómo el sistema de justicia los está solucionando. Un tercer elemento, que esta ha sido una contribución de la cooperación internacional, a mí particularmente en los años, a finales de los noventas, y durante toda la primera década de este siglo, me tocó coordinar unos procesos de reforma judicial en la cooperación internacional y logramos, por ejemplo, a nivel del consenso de la ayuda europea y toda la cooperación europea, que la justicia fuera catalogada como un sector social. Eso nunca se va a presentar dentro de las instancias de cooperación. Se decía que los sectores clásicos sociales son los que conocemos, como la educación, la salud, los servicios públicos, los temas tributarios, o la fiscalidad, como le dicen en España, y el empleo. Pero nunca la justicia era considerada como reforma social, como política social. Y eso fue muy importante porque, al fin y al cabo, la consideración de los derechos económicos y sociales enriquece el concepto de la justicia como reforma social y marca la necesidad de transitar el camino del acceso a la justicia como el elemento fundamental, como la característica esencial que identifica los procesos de reforma modernos, entre comillas. Entonces, el concepto de acceso a la justicia y el concepto de cercanía de la ciudadanía a la justicia pasa a ser fundamental en toda la estrategia de los procesos de reforma. Y, por último, eso lo pongo en consideración a lo que ha venido sucediendo recientemente y lo hemos reiterado muchísimo. Como resultado, además de muchas reflexiones que hemos hecho en otros escenarios, como las primeras reuniones y foros que se han dado en el Congreso, en el marco del Congreso Mundial del Derecho, del cual Colombia es sede, lo conseguimos hace un año en Madrid, y precisamente en el acto de instalación se abordaban toda esta cantidad de problemas. Y problemas que tienen que ver con lo que estamos viviendo hoy en día en términos de necesidades jurídicas insatisfechas. Y lo que estamos viviendo es una avalancha de demandas por la justicia jurídica, tanto en Europa, como en Iberoamérica, como en el resto de los países. Y eso es porque lo que nos ha traído la pandemia en materia de derechos es el recrudecimiento de los conflictos de derechos. Es el recrudecimiento de alguna manera del aumento de la conflictividad y, por supuesto, de la litigiosidad. Y la gran pregunta es si sobre los hombros de nuestros sistemas judiciales se va a poder soportar esa gran avalancha de reclamos de derechos que se están presentando en todas las áreas del derecho. Esto está afectando todas las áreas del derecho. Lo que nos lleva necesariamente a pensar cuál es la fortaleza del sistema y sobre todo cómo se van a surtir esas necesidades de los ciudadanos de cara a esta nueva conflictividad. Habiendo dicho esto, estos cuatro elementos que inspiran la reforma, sí pasamos a la que ustedes están viendo en sus pantallas y que tienen que ver con lo que fue, por una parte, el elemento esencial de esta consulta que fue la participación de los ciudadanos. Fueron más de 9.000 participantes aproximadamente. Estuvimos en ocho mesas regionales y más de 32 talleres departamentales. Se contestaron más de 2.538 cuestionarios. Se presentaron más de 206 propuestas de carácter ciudadano. Y allí es importante tener el match y podemos pasar a la transparencia siguiente. Encontramos, básicamente, en primer lugar, unos temas que tienen unas prioridades. Aquí estamos simplemente resaltando quiénes fueron los socios y quiénes han sido nuestros aliados en este proceso. Pero lo importante es que a nivel de resultados, y estos son generalidades de la consulta, que son fundamentales para, y nos sirvan de marco de referencia para esta discusión, los tres temas que más preocupan al ciudadano son los temas de delincuencia común con el ingrediente de impunidad y con los temas de conflicto armado. y siempre con un énfasis en la imposibilidad de acceso o de funcionamiento de la justicia penal en buena parte de estos casos, y la necesidad de crear unos canales que hagan efectiva, por ejemplo, la investigación penal y la necesidad de llevar a los victimarios y a los sujetos activos de todas estas fontes a la justicia como la gente requiere. En materia de obstáculos, esto es un lugar común casi decirlo, pues apareció la corrupción y los temas de probidad, de ética, de moralidad, como una de las falencias del sistema de justicia, la baja calidad del sistema de justicia en un porcentaje altísimo y todo ello traducido en lo que uno podría decir es como la falla estructural del sistema de justicia y es la desconfianza del sistema precisamente por la herencia de cercanía, por la falta de cercanía entre el ciudadano y el sistema de justicia. Esa desconfianza está además fundada de alguna manera en la imposibilidad de acceso al sistema. A nivel de falencias, por hacer una pregunta muy específica, en posicionarios, el 80% considera que las leyes no se aplican por igual. Es decir, todo el escenario de desigualdad es la característica esencial, digamos, los sistemas políticos, económicos y sociales de América Latina se proyecta necesariamente sobre el sistema de justicia y nos encontramos desigualdad de la imposibilidad de que a todos se les aplique las mismas leyes y que todos sean llevados a la justicia independientemente de sus condiciones. Un elemento que aparece con alguna novedad y que se predique exactamente de la tutela y que fue realmente un campanazo muy grande en todas estas encuestas en la forma como las sentencias de los jueces no se cumplen como particularmente esa década y media casi dos décadas de gran bonanza de éxito absoluto de la acción de tutela pues está en este momento en un alto en el camino medio y es que las sentencias no se están cumpliendo en general y esto afecta directamente lo último que aparece en todos los procesos en un 95% una característica esencial pues es la demora la demora y la justicia la justicia retrasada que tiene todas las implicaciones además que todos conocemos esto ya es un lugar común de todos los diagnósticos y por eso es tan importante que aparezca para que nos lleve a determinadas acciones que tengan que ver entonces con estos elementos y así llegamos entonces a lo que se ha venido estructurando y digo que se ha venido estructurando porque está todavía en un proceso de formación que yo arrancaría diciendo y lo subrayo y lo pongo en negrillas esto no es un proyecto de la Procuraduría General de la Nación esto es un proyecto que recogimos de la ciudadanía en Colombia como resultado de una consulta ciudad eso es lo primero que hay que mencionar estamos precisamente generando ese consenso y aquí nos lleva esto a la necesidad en términos de lo que constituye el acceso a la justicia que parece como de alguna manera la bala de plata para romper un poco con todas estas patologías y condiciones que son necesarias para hacer una reforma a la justicia y que nos lleva por ejemplo a la necesidad de fortalecer el enfoque territorial al fin y al cabo lo que hicimos fue recorrer los territorios y los ciudadanos en los territorios están pidiendo presencia de la justicia con ese enfoque participativo con un enfoque de sistema es decir buena parte y una gran cantidad de críticas por ejemplo a mecanismos que se pusieron en marcha en el pasado porque dieron resultados en un momento y después desaparecieron que terminaron ocupados por otros actores del sistema como las llamadas casas de justicia o terminaron siendo un asunto de la política del poder ejecutivo que no se comprometió al poder judicial a la ciudadanía y un gran reclamo lo mencionaba Liliana yo les voy a pedir que si alguien tiene prendido su micrófono si lo puede silenciar porque se está oyendo un ruido grande atrás muchas gracias bueno parece que continúa el señor también por silencio en el micrófono gracias muchas gracias excelente les decía que lo que se impune es un nuevo enfoque que tiene que ver con lo territorial que tiene que ver con lo participativo con todo el sistema porque fíjense que el tema del sistema de justicia es que todas las reformas anteriores en los procesos de reforma judicial en América Latina eso me tocó constatarlo a mí en casi todos los países de la región era simplemente trabajando con el poder judicial cuando hay que trabajar con todo el sistema en todo el sistema estamos todos involucrados no solo los organismos de control las facultades de derechos los estudiantes la ciudadanía el sector privado y eso es esencial más los enfoques que les estaba mencionando que tienen que ver obviamente con esa gran cantidad de colectivos de psicología que han estado al margen de la administración de justicia y que tienen que ver con un enfoque diferencial en el caso de las poblaciones éticas que cada día se hace más manifiesto como con la ética pública como derrotero como brújula de la reforma y por eso mencionamos la importancia de tener también ese enfoque carácter ético esencial todo esto llevando además a la necesidad del fortalecimiento de las entidades territoriales digamos lo que genéricamente en la resolución de conflictos porque la verdad es que muchas entidades territoriales eso lo hemos corroborado con gobernadores y alcaldes que son buena parte de los más interesados en este proyecto no sienten ningún nivel de compromiso ni político ojo ni a nivel de recursos porque los planes de desarrollo de las políticas de justicia son prácticamente inexistentes a nivel departamental a nivel municipal eso es un problema del poder judicial nosotros no somos el poder ejecutivo dicen muchos pero todos se dan cuenta que es necesario articular las políticas dentro del sistema de justicia y que necesitamos fortalecer a las entidades territoriales en esa materia lo tercero pues es el empoderamiento para la construcción de ciudadanía y por supuesto dar ese paso que nunca se dio después de 1991 y yo lo he dicho es como la otra cara de la reforma de la justicia que se quedó un poco en stand-by o en salmuera como se dice ordinariamente porque los escenarios de descentralización y de desconcentración de la justicia no han sido precisamente la línea fundamental de lo que ha pasado en la justicia desde 1991 el doctor Alfonso Gómez académico y exfiscal y expropiador recientemente en una columna del diario del tiempo resaltaba la importancia por ejemplo que se dio en los 60 imagínense ustedes cuántos años antes de la constituyente cuando el presidente de Valencia comenzó a hablar de esto y se habló de los llamados tribunalitos de ese momento porque claro era una consideración totalmente marginal de la justicia a nivel territorial todo esto con implicaciones en una en una gran consideración de política pública donde los escenarios de planeación son fundamentales donde los escenarios presupuestales son fundamentales donde la articulación no solo de los tres niveles territoriales municipal departamental y nacional son importantes repito dentro del poder ejecutivo sino con el poder judicial con los órganos de carácter legislativo a nivel nacional con las asambleas departamentales con consejos municipales es decir un verdadero engranaje de una política pública territorial a nivel de justicia que lleva necesariamente al fortalecimiento de los municipios principalmente en la ruralidad entonces saben que hay más de 150 o probablemente muchas más cabeceras municipales que ni siquiera tienen jueces en este momento en el territorio colombiano y otra cantidad que tienen jueces pero son jueces inermes son jueces casi de mentiras porque no tienen el respaldo de una infraestructura de un sistema de justicia o de políticas públicas de justicia a nivel territorial que respalden la acción de los jueces por eso en el proyecto se insiste mucho en la creación de los núcleos rurales para la prestación de los servicios de justicia y la necesidad de tener dentro de ese entorno asesoría de asistencia jurídica para la población local y rural algo que no se logró además dentro de las casas de justicia una gran lucha además dentro de todos los países de la región para lograrlo y la otra cara de todo esto que repito complementa por un lado la necesidad de volver a repensar la geografía judicial en segundo lugar la municipalización en la prestación del servicio de justicia y yo diría la departamentalización también porque han sido los propios gobernadores los que han dicho ustedes saben y yo lo he repetido también muchas veces que no hay estructuras administrativas a nivel departamental que se conviertan en la punta de lanza para las políticas de justicia a nivel departamental desde las gobernaciones más la municipalización que está claramente establecida como uno de los derroteros y ahora lo que tiene que ver digamos abiertamente con el futuro y es un poco todos los escenarios de ineficiencia de ineficacia que tienen que ver con el manejo de grandes datos de Big Data como se dice hoy en día que suponen eficiencia y celeridad entre ellos y aquí solo se mencionan algunos la necesidad de tener un sistema único de información que facilite la toma de decisiones en esta materia en esto sí que han avanzado pues muchos países a nivel de gerencia judicial esto alrededor de un despacho judicial que sea moderno que esté digitalizado con cero papel y que necesitamos desde el punto de vista normativo que se le abra a estas nuevas tecnologías y a la digitalización este camino pues lo que ustedes han visto y no solo hemos visto sino lo hemos sufrido en estos 120 días de pandemia ha sido que llegamos a la digitalidad sin haber tenido digamos las avenidas completamente pavimentadas para lograr nosotros en la procuraduría comenzamos con unos recursos de la cooperación internacional a digitalizar todas nuestras actuaciones en lo preventivo en lo disciplinario en lo de intervención y hemos avanzado y de alguna manera estábamos en ese proceso cuando nos cae la pandemia y por supuesto vamos adelante en todo ese proceso y yo he sido y le digo con toda modestia uno de los que más ha impulsado todo el tema a nivel del poder judicial en términos de lograr ya un gran acuerdo a nivel de la cooperación judicial internacional del financiamiento a nivel de la cooperación internacional por ejemplo por los grandes bancos por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para que llegue la digitalización para la justicia en el encuentro que tuvimos con el presidente Duque el pasado martes en la Casa de Nariño él se comprometió a que en un mes por ejemplo un proyecto de varios centenares de millones de dólares que se estaba tramitando antes de la pandemia logre agilizarse y lo logremos llevar a la Junta Directiva del Banco Interamericano dentro de un mes para materializar esos recursos que son tan importantes y que gozan ya además de todo el espacio fiscal en el marco de la política alieconómica de este país entonces en ese sentido esto aparece como un complemento indispensable en función del acceso fíjense ustedes uno podría haber tomado la determinación de hacerlo en otros escenarios y de hecho si ustedes miran la primera página del tiempo de hoy la señora ministra de justicia está insistiendo en la presentación de un proyecto que nosotros queremos es la vía adicional de la presentación de los proyectos de justicia y ojalá tenga éxito lo que nos ha mostrado lamentablemente ese camino tan pedregoso del pasado es que ese tipo de proyectos tienen todos los problemas cuando enfrentan los actores cuando se enfrenta la autorreforma es decir eso está sobre diagnosticado y no quiero insistir en ese argumento me parece que lo que estamos aquí planteando es un camino distinto un camino que arranca de abajo hacia arriba y que fíjense ustedes también le abre el espacio a las alianzas con la sociedad civil en donde además la tecnología también ya en muchos casos es reina con las empresas de hecho la participación en este momento de la corporación para la licencia de la justicia después de la corporación que fue creada hace 24 años me tocó ayudar en ese momento a conseguir recursos también de la corporación internacional para crear la corporación allí están representados los gerentes de una gran cantidad de empresas en Colombia que tienen esta gran preocupación en función del interés público por la modernización del sistema de justicia uno nunca puede desechar la importancia que esto tiene debido a experiencias de juzgados corporativos funcionaron en Antioquia en los 90 de juzgados modernos recientemente la prensa traía una crónica al respecto y allí insisto lo que ha recorrido el sector privado e incluso muchas firmas de abogados en esa dirección pueden ser buenas lecciones para lo que tenemos que hacer con el poder judicial eso por supuesto persiguiendo siempre el interés público y lo último es desde el punto de vista de la sociedad civil la necesidad de acudir por ejemplo a organizaciones en los territorios que están precisamente reclamando esos nuevos espacios de la justicia es decir allí se necesita creatividad innovación emprendimiento son las tecnologías de la información los que lo van a permitir de tal manera que en últimas y la simples de todo esto es que hay que centrar la política pública del sistema de justicia en el ciudadano construida a través del diálogo y de la participación ciudadana esto ya lo he repetido varias veces y que la herramienta que estamos adoptando es el acceso integral a la justicia ya la la minucia además de lo que estamos consagrando a nivel de los articulados yo se lo voy a dejar a a mis procuradores delegados que están aquí presentes particularmente a los doctores silberto blanco canos mario molina césar solanilla que están aquí presentes a la doctora para el credo de aquí en vallo que nos ayudó también a redactar este proyecto entonces me parece que en el marco de todo esto es esencial y ya para para concluir con un agregado de cinco o tres minutos más que yo les pediría de la importancia de tener en cuenta lo que se nos viene en sí perdóname lo coloquial de la expresión un miembro del Consejo General del Poder Judicial esto yo lo he citado varias veces nos ha dicho que el porcentaje de sobrecarga del sistema en España y algún magistrado de un tribunal francés que intervino en una de las sesiones del Congreso Mundial de hecho lo mencionaba están hablando de porcentajes realmente inverosímiles una sobrecarga del 700 al 800% de los sistemas de justicia por la pandemia por los conflictos de derecho por la forma además como algunos pretenden pasarle una cortina al Estado de Derecho eso es lo que tenemos que impedir a toda costa algunos han creído que como los poderes judiciales estuvieron de alguna manera durante la primera fase de la pandemia en una especie de cuarentena que por fortuna eso ha venido quedando atrás pues lo que se está demostrando para muchas personas que gobiernan con espíritu populista y autoritario en muchos países del mundo es que no es necesario el sistema judicial y que para esta pandemia esta crisis y esta emergencia lo que se necesita es entregarle mayores poderes al órgano ejecutivo del poder público y por supuesto para estar de frente por encima de los derechos de los ciudadanos algo que es inaceptable con lo cual una propuesta como esta tiene toda la oportunidad tiene toda la actualidad se vuelve indispensable y yo diría que se volvería irreemplazable y constituye un elemento más de novedad en el análisis de los procesos de la reforma de la justicia en Colombia en los últimos años de manera que dejar atrás esa justicia lejana esa justicia lenta esa justicia amorosa esa justicia ineficaz poco confiable nos va a permitir llegar a ella precisamente por la vía del acceso a la justicia y les decía que termino con algo que me parece esencial porque es un proyecto ese absolutamente consensuado con el gobierno del poder ejecutivo que es un proyecto de futuro también atacando uno de los grandes problemas que terminó sacando la cabeza en esta pandemia y son todas las conductas que implican violaciones de los derechos de los menores la mayoría de ellas conductas de violencia sexual contra niños niñas y adolescentes y en donde por supuesto las mujeres las niñas y los menores pagan el peaje más grande en frente a lo que representa alguna posibilidad de justicia y es un proyecto de fortalecimiento de las comisarías de familia que busca institucionalizarlas quitarle las funciones que no van en función de ser la puerta de entrada precisamente de lo que es una verdadera justicia fuerte de familia nosotros hemos insistido nosotros como propiedad no creíamos que el tema de la cadena perpetua era la solución precisamente a todas las violaciones de los derechos de los niños lo repetimos muchas veces sino el fortalecimiento de la justicia de familia la posibilidad de que esa puerta se abra a las víctimas de que haya un sustento probatorio fuerte que haya un comisario de familia totalmente empoderado en la defensa de los derechos de los menores que haya un sistema misional muy consolidado para saber exactamente en términos de información cuáles son las estadísticas que siguen siendo materia de especulación yo creo que por ejemplo que de los 3.000 casos durante la pandemia tienen que ser muchos más porque prácticamente los conductos de la denuncia que son el sistema de salud hoy dedicados al COVID no nos han contado la realidad de la violencia intrafamiliar y la violencia contra los menores de tal manera que lo que tenemos que buscar es una adecuada judicialización que es lo que no se presenta en este momento en la justicia de la familia y ahí hay un proyecto ojalá señores decanos y a Cofada tengan la oportunidad de comentarlo también porque ahí estuvo de manera muy persistente y permanente en la procuraduría hasta reciente fecha hay unas modificaciones que se le introdujeron recientemente nosotros creemos por ejemplo un sistema de estabilidad para los comisarios de familias fundamentales es un debate que se va a dar en el Congreso y van a ser funcionarios de libre en un programa de tu resolución como quedó en el proyecto nosotros no éramos partidarios de ese tipo de solución pero bueno que el debate se dé en el Congreso y aquí lo importante es fortalecer la justicia de la familia ¿por qué lo traigo a colación? porque este es un proyecto por consecuencia de esta visión de acceso a la justicia termino diciendo este no es un proyecto de reforma constitucional que quede clarísimo aquí no vamos a tocar la constitución por el contrario vamos a desarrollar los principios de acceso y descentralización que están consagrados en la constitución del 91 segundo es más tal como lo hemos venido concibiendo y eso va a ser parte de esta construcción colectiva que estamos propiciando con ustedes ni siquiera habría que reformar la ley estatutaria de la administración de la justicia ¿con qué ánimo? con el ánimo va a ser lo que nosotros hemos denominado una pequeña gran reforma esto en el fondo es una micro reforma con macro resultados hacia adelante que tiene además ya lo hemos conversado con gobernadores y alcaldes el respaldo de muchos mandatarios a nivel seccional porque todos sabemos las dificultades que tienen ellos en la administración de la justicia de tal manera y con esto si termino yo quiero agradecerles e invitarlos a ser parte de todo este debate no siendo este un proyecto de la Procuraduría sino un proyecto de la ciudadanía que mejor que seguir contando con ustedes que nos acompañaron desde el día cero de la consulta porque estuvimos en los territorios gracias a COPAE y al mundo académico generando estos espacios que hoy nos ayudan a generar estos procesos que van a ser fundamentales porque esto no puede ser de nuevo esta reforma un factor de división del país hemos dicho y con esto si termino que se trata de buscar todo lo que nos une en la reforma judicial y dejar a un lado lo que nos separa ya habrá escenarios para dar esas grandes discusiones sobre las reformas constitucionales de la justicia pero lo que queremos aquí es simplemente tocar ese aspecto tan concreto tan sensible que tiene que ver con la defensa permanente de los derechos de la ciudadanía en el espíritu de la creación de la tutela en el espíritu de lo que fue el proceso constituyente de Colombia hace 30 años haciéndole un homenaje con un complemento que es precisamente todo este proyecto de consulta ciudadana que hoy gira alrededor de la promoción del acceso a la justicia muchísimas gracias a todos y perdónenme que me haya seguido hasta la próxima ... Gracias.